En este momento vamos a cambiar el contenido de nuestra agenda temática y vamos a un asunto que por supuesto es importante y del cual a través de los medios no siempre se habla, sino prácticamente cuando surge una crisis en este asunto. Mire, de acuerdo con el discurso oficial, es decir, el gobierno federal afirma lo siguiente en relación con las personas desaparecidas en nuestro país. No todos están desaparecidos o tal vez no es que estén desaparecidos, son simplemente personas no localizadas, así nos lo dice el gobierno. Y es muy distinto que estén desaparecidos a que estén no localizados. Incluso dentro del discurso oficial diferentes funcionarios de ese ámbito de gobierno también nos han dicho, No es que las jóvenes en el país desaparezcan, o por lo menos no todas, una gran cantidad de ellas se van con el novio o se fueron de la casa por algún problema y al rato regresan. Y luego rematan con este dato, tenemos información de que esas personas ya regresaron a sus hogares, sin embargo no nos dicen la verdad. Y es que resulta que de acuerdo con este trabajo que nos presenta nuestro buen amigo José Lorenzo Fuentes Delgado, nos enteramos que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el problema de las personas desaparecidas se ha agudizado e incluso el promedio ha superado al gobierno de Felipe Calderón. Por supuesto que el gobierno federal no quiere que esto se transmita a los medios. Es parte del trabajo de José Lorenzo Fuentes Delgado. Más desaparecidos que durante la época de Felipe Calderón, ahora 1,360 testigos mudos, son personas desaparecidas durante los primeros cuatro meses de este año en México. En promedio, 11 nuevos casos todos los días. Con ello, ya son casi 26.000 las personas entre padres, hijos, madres de familia, hijas, agendas de seguridad, periodistas, estudiantes, cuyo paradero es desconocido de acuerdo con el registro oficial elaborado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Cifras de años pasados. Dentro de estas cantidades de desapariciones forzadas por todo el país, figuran los 43 estudiantes de la normal rural de Yotzinapa, en Guerrero, donde elementos policíacos de Iguala nunca los llevaron a la comandancia como relata el parte oficial de la noche del 26 de septiembre de 2014, recabado por la PGR, encabezada en su tiempo por Jesús Murillo Karam en aquel rompecabezas, donde ninguna pieza embonaba con las otras, a pesar de las constantes explicaciones. De las cerca de 26.000, apenas 557 casos que equivalen al 2% están relacionadas con una averiguación previa federal, es decir, su búsqueda es responsabilidad exclusiva de la Procuraduría General de la República. De acuerdo con autoridades federales, los casos bajo responsabilidad de la PGR son en su mayoría asuntos en donde hay indicios de la participación de delincuencia organizada, es decir, secuestros de personas que no han sido localizadas, mientras que en los casos de los estados, las causas serían mucho más diversas. En cuanto al perfil de las víctimas, 7.177 son mujeres, lo que representa el 27% de las víctimas. Aunque los hombres siguen siendo mayoría en cuanto a las víctimas, el porcentaje se ha ido emparejando durante los últimos años y por lo menos en 2015, poco más del 40% de los casos corresponden a mujeres. Los menores y jóvenes de entre 15 y 19 años de edad son las principales víctimas. De los poco más de 500 casos que indaga la PGR, 82 corresponden a este perfil, mientras que de los 25.000 que son responsabilidad de los estados, 4.033 se ubican en esta edad y siguen, siguen clamando por justicia. Reportó para Análisis Político, José Lorenzo Fuentes Delgado. ¡Gracias!